Para cerrar este grupo llega Jazmín Lozano. Vivo en Apple Valley, California. Allá es puro desierto. Vivo con mis papás y mis tres hermanos. Ah, y las gallinas también. Yo tengo 20 años y solamente he cantado en karaoke con mi familia. Tú eres arte, arte sensual. ¿Cantas en español también? Sí, canto en español. Eso hice en los cuartos de finales. Es falta de cariño. ¡Qué barra! Pero en esa segunda vez el modelo era Pepe. Nosotros. Que nos queremos tanto. Mi papá trabaja en la construcción y yo trabajo con él. Yo iba a estudiar a hacer el maquillaje de los muertos. Bueno, es muy larga la carrera. Mejor voy a maquillar a los vivos. ¡Jazmín! ¡Jazmín! ¡Pink Girl! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy emocionados por escucharte. Te ves preciosa el día de hoy. Tu vestido. Bien bellona. ¿Quién te ayudó a conseguir tu vestido tan bello? Oh my gosh, mi mami. Ella lo tuvo en su closet y no lo usaba ni nada. Y después mi hermana me dijo, ponte este vestido. No, hombre, estás como de Hollywood de antes, mi amor. Ay, gracias. Oye, viéndote así de hermosa, Jasmine, no me imagino ahí trabajando en la construcción. O sea, te vio como bien delicada y así. ¿Qué es lo más difícil que te ha tocado hacer durante la construcción? Ay, ay, ay. Yo creo que poner el drywall. Porque a veces es muy pesado y tengo que con la escalera ahí subirme. Ay, pero mira, con lo sensual que eres, ya me imagino todos los compas ahí. Ay, si quieres. Ay, y a Yasmín, la hija del patrón. Exacto. No, no, no. No, no, no. Trabajan con el papá. Ay, el patrón siempre es codiciado ahí por los tiros. Por los empleados. Vamos a escucharte cantar, pues, querida Yasmín. El escenario es tuyo. Vamos por el boleto. ¿Tiene talento? Mucho talento. ¡Ajá, dile pues! ¡Ajá, dile pues! ¡Ajá! I fell in love with you the first time I looked into them, their eyes You have a cute little certain way of flirting With them, their eyes They make me feel so happy They make me feel so blue Falling, no stalling In a great big way for you In a great big way for you My heart is jumping You started something With them, their eyes You'd better look out Little brown eyes If your eyes Sparkle Bubble Get you in a whole lot of trouble I'm looking for the boy with the wishful eyes Well, I fell in love with them, their eyes Chila la Yasmín Gracias Es una reina Vámonos Gracias Mira Jasmine ¿Qué te puedo decir? Ana Bárbara y Carolina de pie También es increíble También es jazzy ¿Y yo? Claudine Jasmine Jasmine, eres perfección De verdad Muchas gracias Estás bien pesada O sea, en el buen sentido de la palabra No, o sea, de verdad Eres muy limpia para cantar Yo creo que lo tienes todo De verdad Muchas gracias Viniendo de ti ¿Con quién quieres empezar el día de hoy, Yasmín? Esta noche Para que te dé la calificación Mini, 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 mo Mami, ¿qué te puedo decir? Mis calificaciones muy limpias contigo Hay una que es la de que Es mi percepción Que a mí me puede encantar Pero la conexión, no sé Es un género que no es tan popular Así es Sin embargo Es mi calificación más baja Que es un 7 Y de ahí para real 9, 10, 8 Porque estás muy cañón Muchas gracias Y la suma de sus 10 categorías ¿Da? Da 86 Bien Muy bien Es que no es para menos 85.6 es lo que tú tienes que vencer, Jasmine Ok ¿Con quién seguimos, Jasmine? Don Cheto Con Don Cheto Tengo una puntuación muy similar a la de Ana Bárbara Porque usted todo me copia Porque ya, ya, si te escuché tus comentarios Estoy 100% de acuerdo Contigo La suma de sus categorías da 82 ¿Con quién seguimos, Jess? Con Carolina Con Carolina Carolina Te puse muy buenas calificaciones Solo te puse un 9 en lo mismo Conexión al público Yo creo que hay que trabajar ¿Y lo demás, Carolina? Unos 10 ¿Unos 10? Unos 10 ¡Wow! ¿Y la suma de Carolina Ross da? 99 ¡99! ¡Wow! Por arriba de ese promedio ¿Con quién seguimos, Jess? Con el Yaqui Con el Yaqui ¡Yasqui Boy! ¡Híjole! Tienes buenas noticias Yo mi puntuación más alta es un 9 Porque realmente sí me mostraste y has mostrado esto durante el programa Que es seguridad y presencia Esta es mi calificación final Gracias La suma de tus 10 categorías da 84 La verdad muy bueno Un poquito por abajo del promedio Pero yo creo que vas bien, ¿ok? El problema acá Es que sigue Pepe Garza Es que Sigue Pepe Garza Y es el que menos puntos da Si te da bajo de 70 Creo que te quedas afuera, Jess La suma de sus 10 categorías dan 80 Está por de abajo Que pase Gael en este momento Y que producción también me pase el boleto A la final Oigan Gael obtuvo 85.6 Si Jazz Obtiene menos de eso Queda eliminada Vamos a ver El promedio De Jazz Que es De 86.2 Jazz Está en la gran final Jazz 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 Por muy poquito Pero lo lograste Gael Estuvo cerca Hiciste todo bien, hermano Si Muy bien Pero te despedimos con un fuerte aplauso Claro que si Muchas gracias Te lo mereces Vamos a llegar lejos Muchas gracias Muchas gracias Bravo Ay ¡Ánimo viejo! Jasmine Aquí está tu pase a la gran final de mañana ¿Cómo te sientes, Jasmine? Muy, muy, muy feliz por estar aquí Yo no cría en mí misma Y hoy estoy haciendo todo lo que he soñado de niña Y estoy muy agradecida de todos ustedes que me dieron el pase Muchas gracias Tengo una idea Ve con los jueces para que te lo firmen Que te quede de recuerdo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!